¡MÚSICA! con mucha risa, no es lo más común Ligares comienza otro capítulo de este camino acá, los primeros 45 minutos ¡MÚSICA! 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 termina ganando Rona Araujo el hombre del Barça, dame la vuelta torno para el medio, Nahuel Molina rebota la pelota, sigue el lío, mete el centro ahí va Lo Celso, ahora Pudo, de frente al arco aguantado la pelota dice Godín, entregué Manico González pedía en falta, lleva la pelota para el Arturo Martínez hace falta, dice Tomá, tira libre que corresponde para el argentino, este largo para Lucho Suárez Marco Tamendi, gana de cabeza lo cruzaban en el fondo, y la mete Rodrigo Depol, gane vía balón, le queda la pelota a Lucho Suárez, pega al arco, ¡oh! ¡etapa! Digo, se vio la estapa a Martínez, va al verde al arco, Martínez otra vez, contra Perú y eso será el jueves por la televisión, lo Celso encaró lo deja para Messi, busca el centro, atrás si te gusta, le han resparedes al arco ahora salió, viene lo Celso solo levantó la cabeza por la bricha al arco ¡oh! que cerca, se durmieron, que cerca lo tuvo Argentina, se durmieron muy pillo, estuvo Argentina en la ejecución del corner, pedía en tiro de Gina, habrá saque de arco, lo tuvo el Gio, lo Celso señores, esto sigue por... Otamendi, presiona Lucho Suárez Atrás para Martínez, roba la pelota a Messi la recupera Uruguay ahora busca Messi, va al verde la tira larga para Baraya Rodríguez, recupera Otamendi, Romero tiraba lejos, la punta, si te gusta, falta va a Lucho, va a Lucho, va a Messi encaró sigue a Lucho, mete el medio Rosema, en el partido anterior para Nández, va a llegar eh, cuidado más Nández, no para Lucho, hay muchas camisetas se le está deshaciendo el embudo, pero se le jugando Cristian eh, Romero, prefiere él sobre la cancha, busca el centro, Nico González mete al centro, pasó la pelota Messi, cortito, de Paul va Rodrigo, de Paul, falta abajo marcadura de Vecino sigue adicionárbitro echa afuera Valverde, ahora va a marcar desde atrás para él, ya hay falta, instrucción y lo libre que corresponde al seleccionado Uruguayo centro para Lautaro, pasó le queda Nico González, levantó la conducción que montó la pelota a Nico, mala suerte saque de arco, saca Uruguay esta pelota Valverde, domina la pelota Davinia, presionado de la Cruz Tavia Fico va para Lucho Suárez, está fuera arquero paredes, van a meter al centro mete al centro, puso a pegar al altar de primera acción, Luchelso busca la pared, la terminó Ritlandes viene grande, buscará el centro, busca el centro para Brian Rodríguez, Nico González va a meter al centro para abajo, puso a meter para Lucho Martínez De Paul, mete De Paul el centro, pasaba, no se puede creer señores, lo tuvo Argentina meten para abajo, viene para Luchelso va Luchelso, Martínez viene para Rodrigo De Paul, ¿le ganá? no, el lateral para Uruguay señoras y señores, no entró no se puede creer no se puede creer, había hecho todo bien Hicío lo ascenso, pegó en el travesaje y la pelota no entró 0-0 el partido, bravísimo le tocó a la pasada la buena medida mete el envío sobre el área y la toma Diego Martínez Lautaro para Messi, encaraleo que lleva la acción Messi al arca la pelota para Uruguay, estaremos el jueves mete para abajo, los chelzos para Messi va Messi, le pega al arca Valverde, la mete pajarito, busca el cambio de frente habrá final, dos, busca el centro, espera Lautaro mete el centro para Lautaro, termina sacando Lautaro, busca el centro, va Argentina, mete para abajo lo mete el arca, oh señoras y señores lo tuvo Argentina Messi, revés del pie para Nico González pasa gol 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 argentino, argentino, argentino de Leo Viejo, no vale, que no mole adentro le tira el paso, no dejamos un lira Coates, no presiona Coates roba la pelota de Paul vale Pocho, para los chelzos los chelzos era una jugada Messi, gran pelota para los chelzos esta fue el arquero meta abierta para Viña bien, Lautaro, rebote gol gol, Rodrigo de Paul gol 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 argentino, argentino, argentino de mi vida sería Rodrigo de Paul pues el trasero, mete en el centro va para los tarotas el campeón de América señores y señores aplauso, escucha recibió las ovaciones de su vida titel que bueno va Messi había un falta pero eso está Nico González va el envío espera Nico para atrás pasó Gabo de cabeza Taiga Fico saque de arco lo tuvo Nico otro Nico González espera Lautaro Martínez va Lautaro ganó Godín de cabeza atrás y hay que resolver el arqueo para repasar mientras tanto espera me viene Valverde mete Valverde se frenó sigue el 10 Messi busca el centro vale envío el primer palo rechazaron le queda Messi Messi se caía se ha resbalado sigue Messi para Nahuel Molina buscar el centro llegará gran pase para Nico González después para Uco va Rodrigo se la sacó de cima tira libre para la Argentina cuidado eh cuidado viene Darwin viene el hoy le pega el arco bueno busco para Nico González bien Nico bien Argentina bien importantísimo para Argentina imprescindible venía para los cero suena aguanta más bien Paredes le queda Talla Fico al centro Messi y el giro impresionante poner a Di María es correr a Messi en un lugar donde está Domín línea viene la pelota para Núñez mete el pase contra el que no la derecha para después solo para atrás Lautaro por Sostal ¡GOL! Lautaro viejo para GOL! Argentino 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 de Lautaro Martínez que estaba por ser cambiado señores y señores llegó la calma y está Celuce un jugador en estado de gracia como todo el equipo nacional allí la buscan para atrás recupera la pelota llega el envío frontal pasó la pelota sacaba adiarto va para el Ochenzo lo Ochenzo lo Ochenzo corriendo para el arquero le queda Taniafica en cara Lucho Suárez va Lucho buscó la pared con Lucho Suárez pasó la pelota lo rechaza era un equipo que nos llena de ilusión quedó la pelota Araujo la meta Di María para Messi para Lucho Suárez así presiona Bostamendi solo Di María va Messi de final viene Messi tocaba con Lucho Suárez Mite Suárez el centro rechazo contra Pícarés marca Noel venía Darwin Núñez encanó busca la pelota domina la pelota Torreira envío largo chis y sacalo animate a sacarlo pregúntale a Pochettino abierto Di María y lo pide lo Chelsea otra vez para traba Messi le pega el arco cerca cerca se quede arco es que Messi hizo un gol insólito no de los que nos tiene acostumbrados para Argentina viene para Correa más Joaquín va Molina para Abuel la presión que le tira Ferenci la corre Julián Álvarez presionaba allí la dejan al medio para Lucho Suárez de Roseno le queda Romino a la Argentina allí la meten sobre el área de Hugo Martínez para hacer su aporte feliz adentro de afuera de la cancha va para Leo va para Messi va para Messi no Luis Métez Suárez quiso aprender a